Y bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escriptore y Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio. Es de noche y nos encontramos en el centro de Ferrara, concretamente sentados en la plaza de la Catedral. En el episodio de hoy recordaremos a uno de los grandes poetas de la historia. En un país donde se disfruta el día, pero sobre todo se goza de la noche, la llegada de esta es algo importantísimo. Entonces cesa el trabajo, el paseante se recoge, el padre quiere ver de nuevo en casa a su hija, el día tiene un fin. Pero nosotros, los cimerios, apenas sabemos que es el día. Envuelto en tinieblas eternas, poco nos importa si es de día o de noche, puesto que de cuánto tiempo disponemos para pasear realmente al aire libre, para recrearnos en él. Aquí, en el sur, cuando anochece, ha transcurrido sin lugar a dudas el verdadero día, que consta de mañana y tarde. Han pasado 24 horas, empieza una nueva cuenta, suenan las campanas, se reza el rosario, la criada entra en el cuarto con una luz y dice, ¡Felicísima notte! Este momento cambia con cada estación, pero los hombres y mujeres no pueden desorientarse, porque aquí su vida es realmente viva. Porque todos y cada uno de los placeres de su existencia guardan relación no con la hora, sino con el momento del día. Si al pueblo se le impusiera un horario alemán, se desconcertaría, porque el suyo está ligado de manera íntima a la naturaleza. Esta Italia, que vivía al compás que le marcaba la naturaleza, nos resulta, a este punto, poéticamente fácil de imaginar. Estamos en la plaza de la Catedral de Ferrara, y venimos de un delicioso paseo por calles inundadas de fragancia de jazmín. Nos ha llamado la atención la cantidad de jazmineros que hay en los jardines públicos, los cuales forman en ocasiones auténticas esculturas que cubren paredes enteras. Este aroma, y la gente que pasea disfrutando la calma de la noche, nos ha llevado a querer grabar aquí este episodio, sentado frente a la fachada cubierta de la catedral. Lastimosamente, la fachada de esta catedral, que tanto deseábamos ver, se encuentra completamente cubierta por andamios y telas. La están restaurando. Y es un sentimiento contradictorio el que se experimenta en estos casos. Llegas a un sitio con la expectativa de ver algo y te lo encuentras completamente tapado. Por un lado decepciona, pero por el otro no puedes no admitir que el trabajo de restauración es fundamental, y de él depende la conservación, y por tanto es algo positivo. Pero bueno, sea como fuere, la visita a la catedral restaurada será el pretexto para volver a esta pequeña ciudad que nos ha, verdaderamente nos ha fascinado. De lo que sí hemos podido disfrutar ha sido del lateral derecho de la catedral. Un pórtico lleno de tiendas que parecen embutidas en el cuerpo del templo. Se trata de La Loggia dei Mercanti. Y sobre el pórtico, una serie de columnas fantasiosas, todas distintas. Algunas torcidas, otras a zigzag, otras en espiral, y otras trenzadas. Parece un chiste arquitectónico. Y se puede pasar un buen rato observándolas, comparándolas, leyendo en ellas intenciones del arquitecto. Este es el primer juego al que nos hemos dedicado recién llegados a Ferrara. Y si hemos llegado hasta este punto es porque Goethe nos ha traído. Cierto es que su paso por Ferrara fue breve, y lo documenta en pocas líneas. Pero consideramos interesante hacer esta parada porque esta ciudad, quizás por su pasado o quizás por su aspecto, resulta fascinante y menos conocida que otras ciudades como Pádova, por la que Goethe pasó con igual prisa. La historia de Ferrara está trenzada a la historia de la familia Este, una de esas grandes familias nobles que gobernaron aquella Italia compuesta por pequeños estados, condenados a odiarse y amarse recíprocamente. Todos aquellos apellidos Imedici, Gonzaga, Sforza, Este, apellidos que fueron sinónimo de mecenazgo, de luchas de poder, de ambición, de alianzas. Todo ese pasado se esconde entre estas calles, en los pasillos del castillo estense, un imponente castillo del siglo XIV que se dilata por el centro. Se dilata porque está conectado a varios edificios, creando una especie de cadena, una cadena dentro de la cual nos resulta fácil imaginar el poder que tenía esta familia. Como ya adelantábamos desde Venecia en el episodio anterior, en Ferrara nos encontramos con dos grandes hombres de letras. De hecho, en un cierto sentido, esta ciudad ha sido destino de peregrinación para poetas y amantes de la literatura. Estamos hablando de Torcuato Tasso y Ludovico Ariosto, los dos grandes del poema épico cinquechentesco italiano, los autores del Orlando Furioso y La Jerusalénme Liberata. Estos dos poetas trabajaron bajo la protección de la familia estense, aunque sus destinos fueron definitivamente muy distintos. Cuando Goethe pasa por Ferrara, lo hace con el espíritu romántico del poeta peregrino, pero lo hace también con el sentido crítico del hombre de ciencia. No se deja llevar por las apariencias de las cosas, y en su testimonio nos deja unas deliciosas líneas que nos hacen pensar que el banal turismo de las cosas vacías, en mayor o menor medida, siempre ha existido. Oigamos lo que escribe tras su visita a la que fue la casa de Ludovico Ariosto. ¡Gracias! ¡Gracias! Por primera vez, en esta ciudad tan grande y hermosa como despoblada, se apodera de mí una especie de malestar. En otros tiempos habitaba en estas mismas calles una corte esplendorosa. Aquí, Ariosto vivía insatisfecho, Tazo infeliz, y nosotros pretendemos encontrar consuelo visitando este lugar. En la sepultura de Ariosto hay mucho mármol mal distribuido. En lugar de mostrarte la cárcel donde estuvo preso Tazo, te conducen a una especie de leñera o carbonera que a buen seguro no fue su lugar de cautiverio. La gente de la casa, además, apenas sabe ya por qué constituye un motivo de atracción, y si al final se acuerdan, es gracias a la propina. Esto se asemeja a la mancha de tinta del doctor Lutero, que el guarda del castillo renueva cada cierto tiempo. Sin embargo, la mayoría de los viajeros tienen algo de menestral y les encanta mirar estos sitios. Aquella mancha de tinta de Lutero que el guardián diligente repone cada día es una imagen que representa muy bien el sentido de un cierto tipo de turismo pseudo-cultural que por desgracia nunca ha dejado de estar de moda. Es interesante ver como muchas veces el visitante prefiere una apariencia de realidad a la verdad, la cual suele tener más matices y por consiguiente requiere algo más de observación y atención. Es así como algunos buscan ver la cama en la que dormía el poeta y otros comprender el regazo de su alma entre sus líneas. Sin duda, Goethe estaba más interesado en el alma de Ludovico Ariosto que en su tumba. Estaba más interesado en el destino trágico de Torcuato Tasso que en su celda. Tasso fue para los románticos un símbolo. Su vida es fascinante y terrible, a tal punto que inspiró a Goethe, el cual le dedicó un drama teatral. Tasso es lo que más tarde llamaremos un poeta maldito. Su talento fue tan grande como injusto su destino. A lo largo de su vida recorrerá varios lugares de Italia y aunque nació en Sorrento y murió en Roma, su vida está ligada con más fuerza que a ninguna otra ciudad a Ferrara. En esta ciudad fue recluido y considerado loco. Para imaginarnos a Torcuato Tasso, tenemos que visualizar un hombre cuyo corazón palpita con violencia, como le ocurre a todos los grandes poetas, y cuya pluma es la única arma para apaciguar su alma. Hombre inquieto que vivió en conflicto eterno consigo mismo, con su fe, con sus deseos, con sus pasiones. Quizá la obra que coloca a Tasso en una posición de honor en el Olimpo Literario Universal sea La Jerusalén Liberada, una obra histórica y religiosa. Narra, de forma poética, la primera cruzada que llevó en el siglo XI a los caballeros cristianos a conquistar el santo sepulcro de Jerusalén. En esta obra trabajó Tasso durante más de 15 años, antes de compartirla con su benefactor, Alfonso II de Este, y su corte. La Jerusalén Liberada nace en un momento clave. Narra a una cristiandad unida para luchar contra el infiel, y lo hace en los años de la contrarreforma, en los años en los que Europa deja de ser homogéneamente católica. Esto hace que el poema se convierta en un símbolo, y su popularidad es inmediata. Pero Torcuato Tasso nunca autorizó su publicación. Él sentía muchas dudas sobre la veracidad histórica de lo que había escrito. Tenía dudas también sobre la integridad religiosa en lo que a la doctrina contrarreformista respecta. Pidió a expertos que revisasen el poema, y nunca se sintió seguro. La publicación se hizo a traición. Y no fue la única de las traiciones que vivió en su vida. Son muchas las versiones e hipótesis que hay sobre la supuesta locura de Torcuato Tasso. Algunos dicen que era una especie de esquizofrenia. Otros que fue simplemente víctima de los potentes. Otros que en realidad fue fruto de una relación amorosa con un miembro de la familia de éste. En cualquier caso, por orden de su señor, el duque Alfonso II, Torcuato Tasso, fue encerrado en una celda del hospicio de Santa Ana de Ferrara. Una especie de manicomio. Y es curioso cómo el autor del poema épico de aquellos que conquistaron el Santo Sepulcro, terminase en una celda que mucho se parecería a aquella tumba, y a la que los poetas románticos peregrinarían años más tarde, como hacen los cristianos precisamente con el Santo Sepulcro. El ánimo de Torcuato Tasso era sin duda inestable, cuando en bien dos ocasiones él mismo se acusó a sí mismo ante la Santa Inquisición. Se hizo juzgar dos veces por dos inquisidores distintos. En ambas fue absuelto. Pero ninguna absolución tiene el poder de borrar del alma de un hombre la duda que éste siente por sí mismo. Quizá llamamos locura lo que en realidad fue una duda profunda. Hemos visitado el hospicio de Santa Ana, lo que un día fue el hospicio de Santa Ana, y donde hoy se encuentra el conservatorio, no muy lejos del Castillo Estense. Entramos en un patio, una especie de claustro abierto por uno de sus lados. Nos sentamos en un banco, y el olor de jazmín era intenso, como otros muchos jardines de esta ciudad. Dos magnolias imponentes y un pozo en el centro. Estamos a pocos pasos de la famosa celda del Tasso. Esa celda que Goethe visitó con un poco de escepticismo. Sentados en aquel patio, intentamos imaginar a Torcuato, que escribe una de sus rimas, la rima de las gatas del hospicio de Santa Ana. Quizá fue en este mismo patio en el que escribió estos versos. Como en el mar, si oscura y si de mente borrasca, lo hace turbio y resonante, y a la estrella en que el polo arde flamante, exhausto timonel alza la frente, así me vuelvo, oh bella gata, en esta fortuna adversa, hacia tus santas lumbres, y son estrellas para mí, vislumbres de paz que al viento sobre el mar recuesta. Otra gatita llega, y veo en su encanto la osa mayor con la menor. Oh, gatas, candiles de mi estudio, amadas gatas, si el cielo las protege del maltrato, si pone carne y leche en cada plato, denme la luz para escribir mis cantos. Ojos de gatas, que son estrellas, dan rumbo a este tazo cuya alma navega por el mundo, e inevitablemente se pierde, constantemente. Y él mismo nos lo dice, las estrellas que guían su camino son saltarinas, caprichosas e impredecibles como los ojos de las gatas de Santa Ana. Como todas las ciudades, con rico pasado, Ferrara inspira grandeza y melancolía. Pasear por sus calles es placentero e imaginarse su pasado es fascinante. En este episodio no hemos hablado del gran patrimonio artístico y arquitectónico que esta ciudad esconde. Nos hemos dedicado más a recordar a Torcuatotazo. Pero Ferrara es mucho más. Aquí encontramos uno de los primeros casos de una ciudad moderna, urbanísticamente proyectada para ser funcional. En el siglo XV, Hércules I de este, decide llevar a cabo un gran proyecto, un proyecto que pasará a la historia como la Adicione Herculea. Un proyecto que prácticamente duplica la ciudad. Hoy, todos aquellos proyectos que un día fueron sueños, que se convirtieron en obras innovadoras, dignas de admiración, todo aquello está integrado en la ciudad. Lo que antes eran las afueras de una ciudad importante, hoy son parte del centro de una pequeña ciudad. Lo que fue grande, hoy es más grande y paradójicamente resulta pequeño. El tiempo pasa y se esconde entre las grietas de lo que queda. Aguarda la llegada de algún curioso con ganas de escucharlo. Y cuando ese curioso llega y observa con atención, siente cómo el tiempo le habla a través de las paredes que han sobrevivido. Y nuestro viaje se acerca a su fin. En el próximo episodio, último de esta temporada, estaremos en Boloña. Allí te esperamos. Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si lo deseas, nos puedes escribir a info arroba teatrostrapato punto com. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. Gracias por ver el video.